El pensamiento en la palabra de Dios Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. San Juan capítulo 14, versículos 13 y versículos 14. La palabra de Dios dice Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Podemos estar en pie para orar? Señor, querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio. Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Pero Dios, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas en esta hora sean bendecidos y bendecidas, Señor. En esta hora rogamos, Dios eterno, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Padre, prepárenos, habilítenos, capacítenos para estar en el Espíritu y entender las cosas espirituales. Diríjanos y cuídenos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie La Praxis del Nombre de Cristo. Y hoy tenemos un título. El título del tema de hoy es ¿Qué significa en mi nombre? Hagamos un breve repaso de lo que hemos hecho y entonces enfoquémonos en lo que haremos hoy. Durante las semanas estamos hablando de la palabra Praxis. La Praxis del Nombre de Cristo. Hemos dicho que la palabra Praxis significa o es un proceso mediante el cual una teoría o lección se convierte en parte de la experiencia vivida. La idea de la Praxis significa aprender haciendo y aprender de lo que hago. Hay otra definición muy antigua que dice que la Praxis viene del griego antiguo y es una acción que tiene su fin en sí misma y que no produce ningún objeto aqueno a su propia naturaleza. La idea de la Praxis es que resulta de la experiencia, de lo que se vive, de lo que se ejecuta. La Praxis nos habla acerca de lo que somos, no sólo de lo que hacemos. Se espera que lo que hacemos defina lo que somos, pero lo que hacemos es una práctica. La Praxis integra las dos cosas, lo que somos y lo que hacemos. Porque si somos, haremos, pero a veces no somos y hacemos. Se espera entonces que la experiencia, la vida misma se refleje en los actos. En el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 27, Cristo dice, Pero en la Praxis ocurre algo interesante y es que usted puede hacer para hacer. Cuando usted practica, cuando usted ejecuta las acciones correctas, usted puede dar el primer paso en función de la formación de un hábito. Un hábito es una respuesta aprendida a un estímulo determinado. Usted puede sustituir un hábito malo por un hábito bueno. Los hábitos son el resultado de, número uno, una idea que se pone en acción. La acción se convierte en hábito. El hábito forma parte de su carácter y su carácter determina su destino en la vida. Somos lo que somos y lo que somos dirá lo que seremos. Nuestra vida se define en base a los hábitos que tenemos. Por eso, es tan importante lo de la praxis. Cristo hará juicio conforme a la praxis. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13, habla de una praxis negativa. Sin embargo, en la Biblia se habla de una praxis positiva. La Biblia dice, según D. Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El cristiano, nacido de nuevo, se espera que sea transformado por el poder del Espíritu Santo. Se espera que en su vida se vean los frutos del arrepentimiento. Se espera que su vida refleje el carácter de Cristo. Creo que nos estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Seguro que nos estamos entendiendo? De modo que si usted ha nacido de nuevo, la gente verá a una persona nacida de nuevo. Ser cristiano no es solamente estar convencido de una verdad, es estar convertido a esa verdad. Es vivir esa verdad. Y eso es praxis. La gente creerá no lo que le decimos. La gente creerá lo que nosotros somos. Si somos, la gente creerá. Porque nuestra vida testificará que lo que decimos es verdad. Y eso es praxis. Por eso, cuando hablamos de la praxis del nombre, estamos hablando, ¿qué hay detrás del Señor Jesús? ¿Qué hay detrás de la experiencia de Jesús? ¿Qué hay detrás de la persona de Jesús? Cuando Él dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién le dio autoridad a Cristo para decir eso? ¿Qué autoridad tiene Cristo para decir eso? ¿Por qué Cristo dice eso? ¿Qué hizo Cristo para ganar ese derecho? ¿Por qué ganó ese derecho? ¿Cómo ganó ese derecho? ¿Por qué y cómo y de qué manera podemos confiar en Él para decir que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Él, Él lo hará? Y esa es la belleza de lo que estamos estudiando. Estamos repasando por amor a los que no estuvieron aquí. Decíamos que cuando Dios creó la tierra, nombró a Adán el gerente, el gobernador de la tierra. Y le dio la potestad, el derecho, la autoridad, la soberanía. Le dijo, señoread, Génesis capítulo 1, versículo 28. Le dio ese derecho de gobernar la tierra. Dios es el dueño. Puso a Adán como gerente, como administrador, como el gobernador. Pero lo que Adán decidiera en la tierra afectaría a toda la tierra. Adán tomó una decisión y fue no seguir como Dios estableció, sino hacer como a Él se le ocurrió. No voy a dar detalles en ese aspecto porque la reunión se nos iría por una sola ruta y nos meteríamos en un problema serio. Pero cuando llegue a su casa, lee a Génesis 3, 17 y discuta usted solo con la Biblia. ¿Cuál es la cita? Pero eso es para una tarea para su casa. Hágalo en su casa, pelea y discuta en su casa. La cosa es que Adán pecó y Eva pecó. Sí, sí, está bien. Eva pecó y Adán pecó, no hay problema. Pecaron. ¿Le parece bien? Pecaron. Al pecar, Satanás entonces reclama el derecho en la tierra. En el libro de San Lucas, capítulo 4, versículos 6 y 7, Satanás le dice a Jesús que si se arrodilla y le adora, Él le entrega el gobierno, el derecho de la tierra, porque a Él se lo entregaron. Cuando leemos en la Biblia, en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 30, descubrimos que Cristo llama a Satanás el príncipe de este mundo. En otras palabras, cuando Cristo viene, reconoce que Satanás tiene el derecho gobernando la tierra. ¿No se estamos entendiendo? Al pasar el tiempo, estudiamos que Cristo venció el pecado, venció la maldad, venció al demonio, venció todo y pagó en la cruz el precio del pecado. Por tanto, el Señor Jesús recuperó otra vez el derecho de gobernar la tierra. Cuando se iba de la tierra, San Mateo, capítulo 28, versículo 18, Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, ahora, no solo soy el dueño de este asunto porque yo hice la tierra, yo fui que la creé, ahora gané el derecho de gobernarla. Tengo todo el derecho sobre la tierra. Aquí me detengo. ¿Pagó Cristo el precio del pecado en la tierra, así o no? ¿Recuperó el derecho de la potestad y la autoridad sobre la tierra, así o no? Sí. Todo lo que estamos estudiando es para que usted esté bien claro que usted puede reclamar lo que Cristo hizo cuando usted cree en Dios para que sus oraciones sean poderosas. Hemos dicho desde el primer día que no hay nada en la tierra más poderoso que la oración. No hay nada en la tierra que pueda mover el brazo todopoderoso de Dios como la oración. La pena es que la gran mayoría de los cristianos no lo saben, no lo viven, no lo experimentan. Y entonces el mal se multiplica, la oscuridad se difunde, la vida se desgracia, las familias se hacen pedazos porque los cristianos no han descubierto que en el nombre de Cristo está todo el poder necesario para cambiar las cosas. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Usted necesita conocer y entender a la luz de la Biblia legalmente la autoridad y el poder que Dios le ha dado en Cristo Jesús. En el Señor nuestro. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánta tragedia, cuánta miseria, cuánta desgracia en la tierra? Y los cristianos como que eso está muy normal. ¿Qué pasa aquí? Oiga, ¿le parece bien si calentamos la cosa un poquito? ¿Lo quieren o no lo quieren? Mire la tragedia y las desgracias que ocurren en la tierra, porque nadie se hace responsable. Ezequiel capítulo 22. Vamos rapidito. Ezequiel capítulo número 22. Mire qué vergüenza lo que dice aquí la Biblia. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, 31. A ver si su Biblia dice lo mismo. ¿Qué dice el versículo 30? Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Dice Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice ahora? Y no lo hallé. Y mire lo que dice el 31. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira, los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Y yo le pregunto, ¿Anda buscando Dios alguien que se ponga enfrente, y ore, y clame en favor de la tierra, sí o no? Sí o no. ¿Dónde están esas personas? La gente está ocupada en muchas cosas. Sí o no. Aún los mismos cristianos. Entonces, necesitan conocer la nomenclatura, la estructura, el derecho legal, la razón legal de la oración, para cuando oren, oren con todo derecho y con toda propiedad, y el brazo todopoderoso de Dios se mueva en beneficio de la humanidad. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿sí o no? Cristo ya conquistó el derecho. Ahora te dice, mira, todo lo que pide en mi nombre, yo lo haré. Y ahí se pone buena la cosa. ¿Estamos listos? La pregunta entonces es, ¿qué significa en mi nombre? ¿Qué quiere decir en mi nombre? Porque usted dice, bueno, yo tengo rato pidiendo en el nombre de Cristo y no pasa nada. En mi nombre, en el nombre de Cristo, no es solo mencionar el nombre de Cristo. Pienso que tengo su atención para que empecemos este negocio, ¿sí o no? Si Cristo repite tanto la misma frase, algo hay detrás de esa frase. Vamos rapidito al libro de San Juan. San Juan capítulo número 14, versículo 13, 14. Veamos las veces que Cristo repite esto. Vamos rapidito. San Juan 14, 13, 14. ¿Cómo se llama el método que estamos utilizando para estudiar? Bíblico, gramático, descriptivo. Esa me gusta. ¿Cuál es el método número uno? Bíblico, número dos. Gramático y número tres, descriptivo. ¿Qué significa eso? Bíblico, vamos a usar la Biblia. Gramático, el significado de las palabras. Y descriptivo, la misma Biblia se explica a sí misma. Mi pregunta, ¿podemos creerle a Dios? ¿Sí o no? ¿Podemos creer en Dios? ¿Sí o no? ¿Usted cree en alguien después que usted le cree a alguien? ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Porque si usted cree en quien no conoce, perdone, usted está flojo. Hay que creer en quien usted conoce. ¿Sí o no? A ver, sí o no. Dice Génesis 15, 6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No dice, Abraham creyó en Jehová. Dice, creyó a Jehová. Para creerle a alguien, usted tiene que conocerlo. Pero si usted no le conoce, usted no va a creer en él. Para usted creer en Cristo, tiene que creerle a Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo. Cuando usted conoce a la luz de la Biblia, ¿quién es Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Cómo lo hizo Cristo? ¿Para qué lo hizo Cristo? ¿Qué resultó de hacerlo? Entonces usted dice, ok, ahora estoy orando con conocimiento. Pregunto, dondequiera que Abraham llegaba, ¿qué cosa levantaba? Un altar. ¿Para adorar a quién? A Dios. Génesis capítulo 17, 18, 19 y 20. Usted descubre a Dios visitando la casa de Abraham. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Abraham le lavó los pies. ¿Sí o no? Comieron en la casa de Abraham. ¿Sí o no? Y entonces los dos ángeles se fueron a Sodoma y Gomorra a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Quién se quedó con Abraham? Dios. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo hago yo esto sin decírselo a mi amigo Abraham? Y cuando Dios le dice a Abraham que van para Sodoma y Gomorra porque la maldad llegó a su colmo y la van a destruir, Abraham dice, espérate un momento. Pero, ¿cómo el juez del universo va a hacer una cosa como esa? ¿Destruir al justo con el injusto? Pero si hay 50 personas, ¿qué tú vas a hacer? La perdono. Y si nada más hay 40, los perdono. Y si nada más hay 30, los perdono. Y si, señor, no se me ofenda, pero, y si nada más son 20, los perdono. Perdónenme, señor, y si nada más faltan 10, los perdono. Pregunto, ¿intercedió Abraham por Sodoma y Gomorra? ¿Sí o no? ¿Vino Dios a la casa de Abraham? ¿Habló Dios con Abraham? ¿Sí o no? Entonces Abraham creyó a Jehová, se relacionó con Dios. ¿Y cuántas personas aparecieron en Sodoma y Gomorra? Sacaron cuatro agarrados por la mano a la fuerza. Y de los cuatro, uno se alzó y se quedó atrás y se hizo estatua de sal. Y los otros tres que salieron, se convirtieron en una pura vergüenza. ¿Sí o no? Porque las dos hijas se acostaron con el papá. Y tuvieron bebé. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Bueno, dejemos el chisme y sigamos con la Biblia, ¿le parece bien? San Juan capítulo número 14. San Juan capítulo 14, versículo 13, 14. Hay toda una teología del nombre de Jesús. San Juan 14, 13, 14 dice, Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice Cristo? Yo lo haré. La teología del nombre. Mire esto. San Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, a los que creen en su nombre, les ha llamado para que sean hechos hijos de Dios. Capítulo 3, versículo 18. Porque no ha creído en el nombre. Capítulo 20, versículo 31. Creyendo tengáis vida en su nombre. Capítulo, Hechos 4, capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Capítulo 9, versículo 15 y 16. Llevar mi nombre sobre príncipes y reyes y demás y padecer en mi nombre. Hechos 21, 13. Morir por el nombre del Señor Jesús. Hechos 22, 16. Levántate y bautízate invocando su nombre. Romano 10, 13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Segundo de Timoteo 2, 15. Apártese de iniquidad en el nombre de Cristo. Apocalipsis 2, 13. Retienes mi nombre. Apocalipsis 3, 8. No has negado mi nombre. Apocalipsis 3, 12. Y escribiré y mi nombre nuevo. Pregunto, ¿hay toda una teología en torno al nombre de Cristo, sí o no? Sí. Jesús y el nombre. San Juan, capítulo 14, versículo 13. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Versículo 14. Pidieras en mi nombre, yo lo haré. 15, 16. Pidieras al Padre en mi nombre. 16, 23. Pidieras al Padre en mi nombre. 16, 24. Nada habéis pedido en mi nombre. 16, 26. Pediréis en mi nombre. Ahora, Cristo relaciona el pedir la oración con su nombre. En otras palabras, ustedes ahora necesitan aprender el poder que hay en mi nombre, lo poderoso que es mi nombre, lo que yo lograré para que cuando pidan en mi nombre las cosas ocurran, mi Padre se las dé. Porque ustedes no han pedido en mi nombre hasta ahora, no han tenido esa necesidad. Pero miren, San Juan, capítulo 14, 15, 16. La clave está en aprender a pedir en mi nombre. Yo me voy, pero le enviaré otro consolador. Yo voy a completar la misión, me voy, pero ustedes podrán pedir lo que necesiten en mi nombre. Hay tanto poder en mi nombre que todo, absolutamente, todo lo que ustedes pidan, yo se lo puedo dar. Mi Padre se lo dará. La clave es que aprendan el significado de mi nombre, que sepan cómo se pide en mi nombre, que conozcan y entiendan el valor de pedir en mi nombre, que sepan la experiencia y lo que significa en mi nombre. El nombre, el significado del nombre. Cuando el Señor Jesús se bautizó, dice la palabra de Dios, que cuando subió del agua, el Espíritu vino en forma de paloma y posó sobre él. Y hubo una voz que habló desde el cielo. ¿Y qué dijo esa voz? Este es mi Hijo amado. ¿En quién? Tengo complacencia. ¿Quién habló desde el cielo? Dios. Este es mi Hijo amado. En quien tengo complacencia. Dios estaba abreviando Salmo capítulo 2, versículo 7. Salmo 2, 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. Si quiere entender la frase, mi Hijo eres tú, el decreto, lee los capítulos, capítulo 2, versículo 1 al 3, y encuentra a Jehová y a su ungido. Jehová y su Mesías. El Mesías dice, yo publicaré el decreto, versículo 7. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. Cristo es Hijo de Dios por un decreto. Hijo de Dios es un título. Así que el Mesías, el ungido, viene a la tierra con el título, Hijo de Dios. Escuche por favor. En el libro de Salmo, capítulo 110, versículo 1, David dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor. Leímos ayer en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 41 al 43, 44, donde Cristo pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Cristo o que es Hijo de David? Un momento. Dice Cristo, ¿y por qué entonces David le llama Señor? Diciendo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si es Señor, ¿cómo es su Hijo? Entonces se callaron la boca, no pidieron nada que decir. Este Hijo de Dios, que el Padre, este es mi Hijo amado, significa el Mesías. Ese Mesías es Emanuel, Dios con nosotros. Así que Cristo es Dios que se hizo hombre, ¿sí o no? Número dos, la segunda parte de la declaración de Dios que dice, en quien mi alma tiene contentamiento, se aparece en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1 y 2, donde habla del siervo sufriente. Dios nos está diciendo que Cristo es Emanuel, el Mesías, Dios que se hace hombre. Pero también Cristo es el siervo sufriente. Cristo es la simiente de la mujer de Génesis 3.15, que viene a la tierra para pagar el precio del pecado. Cristo viene, se hace hombre, para morir en la cruz y pagar el precio del pecado. Es el Todopoderoso Hijo de Dios, pero también es el siervo sufriente. Así que el nombre de Cristo es tan poderoso, porque detrás del nombre de Cristo se esconde el Todopoderoso Mesías, Dios con nosotros. Pero también el siervo sufriente que paga el precio del pecado. Y yo pregunto, ¿es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es bíblico o no es bíblico? Esto tiene que estar claro. Porque cuando usted se arrodilla a orar con pleno conocimiento de quién es Cristo, cuando usted se arrodilla a orar con una idea bien clara que usted se ha entregado a Cristo, se ha consagrado a Cristo y vive para Cristo, cuando usted se arrodilla a orar sabiendo que usted es una nueva criatura cambiada y transformada por Cristo, cuando usted se arrodilla a orar sabiendo que Cristo ha producido en usted arrepentimiento, conversión, que Cristo le ha cambiado y transformado la vida, cuando usted se arrodilla a orar habiendo entendido San Lucas 9, 23, cuando Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz. Dios, cada día, y sígame. Cuando usted entiende eso, cuando usted vive eso, cuando usted comprende eso y se arrodilla a orar, todo el cielo viene a atender lo que usted va a decir. Pero cuando usted es un mentiroso y es un falso cristiano y un falso religioso y solo tiene una apariencia, y dice, compadre, eso es ridículo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si alguno quiere venir en pos de mí, él nos dijo todos, porque aún en las iglesias cristianas son poca la gente que se quieren entregar sinceramente a Dios. ¿Sí o no? Vamos a ponernos claros, ¿eh? Yo me voy el domingo, así que le puedo decir lo que yo tenga que decir el domingo y yo me voy para mi casa. Seamos honestos. ¿Quiénes son los que más daño le han hecho a la iglesia cristiana? Los religiosos cristianos. ¿Qué fue lo que dije? Religiosos cristianos. Aparentan lo que no son. Son mentirosos y engañadores. Fingen una espiritualidad que no tienen. No quieren negarse a ellos mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. En griego la frase nieguese a sí mismo significa rehúsa asociarte con lo malo que tiene en ti mismo. ¿Pero qué hacen algunos llamados cristianos? Cubren lo malo que tienen. Quieren salirse con la suya, quieren hacer lo que les dé la gana. El Señor le dice, te equivocaste, mi negro. Así no. ¿Es así o no es así? A ver, ¿ocurre o no ocurre? ¿Qué se nota? Debilidad, flaqueza y cualquier cosa. Pero si Dios es todopoderoso, si Cristo pagó el precio del pecado, si no dio todo el derecho y la autoridad, ¿por qué no se ven más maravillas? ¿Por qué Dios no hace más cosas poderosas? Bueno, revisemos la vida de lo que están orando. Yo pregunto, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando o no tiene sentido? Miren, yo no vine a entretenerles. Vine a mostrarles a la luz de la Biblia lo que Dios quiera hacer con la vida suya. Dios lo dio todo para que usted lo tenga todo. Romanos 8.32 El que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Por eso necesitamos aprender qué significa en el nombre de Cristo. Y quiero entrar a ello, pero quiero entrar seguro de que usted comprende y entiende hacia dónde vamos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Jesús dijo, San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. La gente creerá no lo que decimos, la gente creerá lo que nosotros somos y eso es praxis. ¿Estamos listos? Entonces, la pregunta es ¿qué significa el nombre de Cristo? Bueno, el Padre Celestial nos dice mi muchacho, mi hijo, Jesucristo, Él es Emanuel, Dios con nosotros y también es el siervo sufriente. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Quién no está diciendo? Dios. Miren, esto es tan lindo, tan tierno, tan hermoso. A mí me gustan las palabras en la Biblia. ¿Recuerdan ustedes cuando dice Juan 1, 29, Juan el Bautista dijo, ¿He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué era lo que estaba diciendo Juan? Oiga, qué cosa linda, oiga, qué cosa linda. Dice Juan, He aquí el Cordero de Dios. Amnos. Amnos significa el Cordero apartado para el sacrificio. ¿A quién apartó Dios para el sacrificio? A Cristo. ¿Quién es el Cordero apartado por Dios para el sacrificio? Cristo. Hay toda una simbología lindísima del Antiguo Testamento, pero ya lo vemos en algún otro momento. Sigamos aquí. He aquí el Cordero de Dios, el Amnos, el que Dios apartó para el sacrificio. Y ahora dice, que quita el pecado del mundo. Airó, quitar, significa que carga, que toma, que lleva sobre sí el pecado del mundo. Y yo le pregunto, tomó Cristo el pecado del mundo y lo cargó y lo clavó en la cruz, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, Dios nos está diciendo, aunque Él es el Todopoderoso Emanuel, también es el siervo sufriente que muere pagando el precio del pecado. Por eso me encantó el himno que cantó. Todo nuestro ser, toda nuestra vida, todo nuestro futuro está en Cristo. Él no quiere que sus hijos vivan derrotados, acabados, arrastrados, no. Él pagó con su propia vida para que usted viva una vida victoriosa y gloriosa. Y no hay nada más caro que la sangre de Cristo Jesús. Y si Dios nos dio a Cristo Jesús, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero necesitamos entender qué significa el nombre de Cristo. El apóstol Pablo nos habla de Cristo en Hebreos capítulo 1, versículo 3 al 8, diciendo que ese Hijo de Dios, me gusta como Pablo lo recalca en el versículo 8, él dice que ese Hijo de Dios es un ser divino. mire qué cosa linda, Hebreos 1, 8, mire quién es ese Hijo de Dios, dice el versículo 8, más del Hijo dice, tu trono o Dios por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Pregunto, ¿ese Hijo de Dios es un ser divino sí o no? ¿Sí o no? Sí, Pablo dice que sí. Cuando seguimos leyendo la Biblia, encontramos en el libro de Colosenses, encontramos en San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién estamos hablando? De un personaje que siendo un ser divino se hizo hombre y ese personaje creó todas las cosas y ese personaje es dueño de todas las cosas y ese personaje murió por ti. Si fue capaz de dar la vida por ti, ¿qué cosa hay en tu vida que necesite que él no te pueda dar? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, sí o no. ¿Es hermoso o no es hermoso? Estaba lloviendo. Hacía mucho frío. Yo no tenía carro, ni siquiera tenía la bicicleta. Mi bebé, cuatro o cinco meses de nacido, tenía un problema de amigdalitis. ¿Han visto la fiebre que da cuando las amígdalas se... dos de la mañana el niño empieza a llorar? En mi casa hicimos un acuerdo, bueno, no hicimos ningún acuerdo, yo tomé una decisión y le dije a mi esposa, ok, en el día tú lo atiendes, en la noche déjame a mí, porque no es justo que una pobre mujer atienda a los muchachos en el día y en la noche también. ¿O es justo eso? ¿Es justo eso? Que bueno, estamos de acuerdo entonces. Y en la noche cuando los bebés lloraban, gritaban, yo salía corriendo y los atendía y resolvía el problema de alguna manera. A veces se me complicaba la jugada y tenía que llamar a la mamá porque hay situaciones que uno no sabe cómo resolver. ¿O no? Pues cuando voy a la cuna y voy al negrito este mirando así el pobrecito con una fiebre espantosa. Digo, ¿fiebre? Ah, no, esto se reserva ahora mismo. Tomé dos pañales, ¿se acuerdan de los pañales de antes que no eran pampes los pañales? Corrí al baño, mojé los dos pañales, le puse uno en el vientre y uno en la frente. Digo, esta fiebre se baja en un momentito. Se le bajaba y subía, se le bajaba y subía. Empecé a las dos de la mañana. Tres y media de la mañana y el mismo relajo. Subo y baja, subo y baja. Mi esposa se dio cuenta que algo no andaba bien y viene de allá. Me dice, ¿y qué es lo que pasa? Digo, el negrito este tiene una fiebre que no se le baja con nada y un aguacero afuera y frío y una cosa espantosa. Bueno, no me venga con el cuento de que llame la ambulancia, no podemos llamar ninguna ambulancia, por ahí no había ninguna ambulancia cerca, así que quite eso de su mente que no había ninguna ambulancia, no había donde llamar. Es más, no había teléfono en la casa, es más, no existían los celulares, ¿quieren que le diga algo más? Bueno, pues no había señales de humo para que venga porque estaba lloviendo, así que ni con señales de humo no se puede hacer nada. Vamos a darle un poquito de winasor para niños. Le dio el poquito del asunto, nada, nada, nada de nada. Se nos trancó la jugada, compadre. Y lloviendo, y lloviendo y un frío y el chiquitín ahí que no se siente bien. Ay, cosa linda, recuerdo que mi esposa me mira así, es nuestro primer bebé. Me mira ella con cara de preocupación y me dice, ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Y yo la miro, recuerden que siempre le he dicho que cuando tengo un problema lo primero acabo que me río. La mire y me sonríe, bueno, lo que vamos a hacer ahora es que tú te vas a ir a acostar y yo me voy a encargarte de este problema. Dice ella, ella me mira y se ríe, y me dice, ¿tú te crees que yo me puedo acostar viendo cómo está este bebé? Digo, mi negra, si tú no te vas yo no puedo hacer lo que tengo que hacer. Bueno, está bien gordo, pero yo voy a estar orando en la habitación, sí, vete a orar la habitación. Agarré el chiquitín de la cuna, lo puse en la cama, cerré la puerta con un seguro, me arrodillé y empecé a reírme. Digo, bueno señor, el negro este no tiene una fiebre que no hay quien se la baje. No puedo salir ahí afuera porque está lloviendo y si se moja se me muere el muchacho. Hace un frío espantoso, aquí no hay nada que se puede hacer, hay una sola cosa que se puede hacer, orar. Así que tengo todos los caminos cerrados, solo me queda uno, orar. Vamos a ponernos de acuerdo señor, el negrito este yo se lo pedí y usted me lo dio. Cuando, como se dice convencer a Dios, cuando el doctor Lara lo recibió, lo levantó y lo consagró y lo dedicó a usted. Después que pasaron tantos días lo dedicamos a usted, así que el negrito este ya no es mío, es suyo. Señor, el muchacho suyo tiene una fiebre que si no se hace algo esto se puede terminar en una catástrofe. Así que mire, venga y sana el muchacho este porque esto está duro y mire, yo tengo tantas horas bregando, ya todos los recursos se me acabaron. Cosa linda, le dije, ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, número uno, que se le vaya la fiebre. Número dos, que se le sane las amígdalas. Número tres, que se duerma. Y número cuatro, que yo lo acueste y lo arropí y todo el mundo se vaya a dormir. ¿No era eso lo que queríamos? A ver, sí o no. Terminé de orar, miré al negrito, ya estaba durmiendo, ya no tenía fiebre, dejó de gemir, lo acoté en su cuna, lo arropé y me fui a dormir. Cuando llego a la cama veo a mi esposa y a rodillar delante de la cama y me dice, ¿y entonces? Yo tengo sueño y tú no tienes sueño. Sí, 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 pero ¿y Andresito? Ya se durmió, pero ¿cómo se va a dormir con fiebre? Ya se durmió, ya no tiene fiebre, ya dejó de gemir, ahora tenemos que dormir nosotros. ¿Saben lo que hizo ella? Que fue asegurarse que eso era verdad. O sea, chula, mamá. Fue y le arregló, dije aquí, le arregló, y ya le puso y viene con la cara y me dice, ¿pero no tiene fiebre? No, pero, pero, ya te resuelto el problema. ¿Y qué fue lo que le hiciste? Le dije, un secreto de Estado. Dice, ¿qué fue lo que te hiciste? Oré y entonces, bueno, el Señor me oyó. ¿Oye o no oye? ¿Cuánto mal se estará haciendo en el mundo porque usted no ora? Y si ora, es posible que no esté orando como debe ser. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esta semana necesitamos descubrir ese secreto. El nombre de Cristo. Número uno, Dios lo llama hijo amado. Número dos, es el siervo sufriente. Número tres, en el libro de San Marcos, capítulo cuatro, versículo treinta y cinco al cuarenta y uno, se desata una tormenta. ¿Qué se desata? Una tormenta. Los discípulos se preocupan, se angustian y empiezan a tirar todo por la borda y angustiado y preocupado. Cristo está durmiendo. Y en la desesperación descubren que Cristo está durmiendo. Van y lo despiertan y le preguntan, Señor, ¿pero cómo puede dormir? ¿Tú no ves que perecemos? Cristo los mira. Me imagino que Cristo pues se sonrió y dijo solo dos palabras. Calla, enmudece. ¿Qué pasó con la tormenta? A mí me gusta lo que dice el versículo cuarenta y uno. San Marcos, capítulo cuatro, versículo cuarenta y uno. Le digo que me gusta este método de bíblico, gramático, descriptivo. Miren lo que dice el versículo cuarenta y uno de San Marcos, capítulo cuatro. ¿Cómo dice el versículo cuarenta y uno? Entonces, dice la Biblia, temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Qué se decían? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mi pregunta, ¿en cuál Cristo usted ha creído? ¿Cómo es el Cristo que usted dice creer? ¿Tiene poder el Cristo que usted cree? ¿Sí o no? Porque este Cristo es todopoderoso. ¡Qué cosa linda! Una tormenta, ¡bu! ¡bu! ¡Mudece! ¡Qué cosa linda! Al viento, ¡cállese la boca! Y al mar, ¡tranquilícese! Y los simples dicen, ¿y quién es este? ¡Qué cosa linda, mamá! Yo no sé cuál es la tormenta que tú estás viviendo, ni sé cuáles son los vientos que te están azotando. Yo no sé cuál es la situación de tu vida. Una cosa sí sé, que Cristo tiene poder para vencer eso y mucho más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¡conéctate, mi negro! ¡Conéctate! Y cuando tú le digas a Cristo, Él dirá, ¡calla! ¡Embudece! ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? En San Marcos, capítulo número 5, versículo 1 al 16, habla del endemoniado gadareno. Cuando se enfrenta con Jesús, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Cuánto habían ahí adentro? 6.500 demonios. ¿Cómo sabemos? Bueno, una legión romana tenía 500 soldados de caballería y 6.000 soldados de infantería. Imagínense, Cristo solo contra 6.500 demonios. ¿Qué hicieron los demonios? Se arrodillaron. ¿Tiene poder sobre los demonios Cristo Jesús? ¿Sí o no? Número 3, en el libro de San Marcos, ¡ah! ¿Liberó al endemoniado o no lo liberó? San Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34, una señora que tenía 12 años con un flujo de sangre, dijo, si lo toco, me sano. ¿Lo tocó o no lo tocó? ¿Se sanó o no se sanó? Entonces, Cristo tiene poder sobre la enfermedad. Número 4, la hija de Jairo, San Marcos, capítulo 5, versículo 22 al 24, y 35 al 43, cuando llegó a la casa de Jairo, ¿la niña estaba muerta o no estaba muerta? ¿Está muerta o no muerta? Estaba bien muerta, ¿verdad? Porque la gente ya estaba llorando, el alboroto, y se hacía. Cristo le dice, no, la muchacha está durmiendo, y se rieron de él. Llegó a la habitación, con Jairo, la esposa, con Pedro, Santiago y Juan. Miró a la niña y le dijo, Talita, Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Resucitó o no resucitó? Oiga, explíqueme ahora, si ese nombre de Cristo es tan poderoso, ¿por qué tenemos vidas cristianas tan flojas? ¿No es el mismo Cristo que tenemos en la Biblia? ¿A quien le hemos entregado la vida? Entonces, descubramos en esta semana cuál es el secreto, dónde está el punto, dónde está el qué del asunto, para que ese todopoderoso Cristo sea todopoderoso en nuestra vida. Porque él no ha perdido nada de su poder. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Él es todopoderoso. Cristo es el todopoderoso creador. Para él nada es imposible. Bueno, ahora vamos a hacer algo. Vamos a ponerlo bien sabroso y vamos a terminar para que usted tenga que venir mañana. ¿Le parece bien? Hay un libro nuestro que se llama Deseado de todas las gentes, página 621. ¿Cuál es el libro? Página 621. En esa página dice Pero orar en el nombre de Cristo significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. Tres cosas. ¿Cuáles son? Número uno. Aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. No es sólo decir en el nombre de Cristo. Aceptar su carácter significa que yo renuncio a mi vida de pecado y de maldad y acepto lo que Cristo ha provisto para mí. Acepto el carácter de Cristo. acepto vivir en Cristo, acepto vivir en Cristo, acepto vivir por Cristo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22 Pablo dijo porque en Adán todos mueren mas en Cristo todos serán vivificados. Dice Pablo porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gálatas capítulo 2 versículo 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi pregunta ¿se atreve usted a darle el primer paso? ¿Aceptar el carácter de Cristo? A ver ¿sí o no? ¿sí o no? De modo que si alguno está en Cristo las cosas viejas y aquí todas son hechas le garantizo en el nombre de Cristo que si usted le cree a Cristo si usted le acepta en su vida entonces Cristo tiene poder para cambiar su vida. Quedémonos aquí porque esto se va a poner bueno pero será como dicen en la película continuará ahora una pregunta ¿es hermoso esto o no es hermoso? ¿es hermoso o no es hermoso? perdonen a mí me ha apasionado esto de una manera que le he entregado mi vida mi tiempo mi corazón y mi todo a Dios para compartir esas verdades en todo el mundo que he conocido ¿se atreve usted voy a ponerse en pie conmigo diciendo de esa manera acepto a Cristo en mi vida alabado sea Dios ¿se atreve usted a dejar a un lado su agenda y sus planes para aceptar la agenda y los planes de Cristo? ¿se atreve a tomar esa decisión? a ver ¿sí o no? oiga ¿deberíamos nosotros los cristianos avergonzarnos delante de la gente porque somos de Cristo? hay un pensamiento en el libro de San Marcos capítulo 8 versículo 38 que Cristo dijo porque el que se avergonzare de mí delante de esta generación adúltera y pecadora yo me avergonzare de él delante de mi Padre que está en los cielos si usted se atreve a tomar la decisión de aceptar el carácter de Cristo y la vida de Cristo y desde hoy romper su agenda para seguir la agenda de Cristo salgase de la multitud y haga lo que ella hizo venga suba conmigo aquí arriba y así le decimos al mundo entero que desde hoy nuestra vida está dedicada a Cristo querido Padre celestial gracias gracias porque a pesar de los compromisos los trabajos este grupo de hijos e hijas suyo han tomado tiempo para venir a su casa de oración y juntos adorarle a usted Señor en espíritu y en verdad querido Padre celestial gracias por darnos a Cristo gracias Dios por su paciencia su amor su ternura su cuidado gracias Dios por su empeño su interés su dedicación con su afán en que nos salvemos que alcancemos la salvación atender nuestras necesidades hacer en nosotros por nosotros y con nosotros lo que jamás imaginamos Padre querido gracias por su palabra gracias por el ministerio de los ángeles que nos cuidan que nos protegen gracias por la obra hermosa de su espíritu que nos convence de pecado de justicia de juicio que nos anima nos reanima nos busca nos alcanza tiene paciencia con nosotros Señor no tenemos palabras Dios para agradecer lo que usted hace en nuestro favor pero gracias por cada persona presente en este lugar los amigos las amigas los hermanos las hermanas gracias por los que escuchan este mensaje en cualquier radio en cualquier lugar del mundo gracias por los que lo siguen a través de la internet gracias por los que lo siguen a través de la televisión Dios que todos y todas reciban su bendición Padre y que ninguno se pierda que el Espíritu Santo pueda iluminar sus mentes y puedan decir sí a todo el amor que usted ha manifestado al sacrificio que ha hecho a todo el empeño que ha puesto a todo lo que usted ha dado lo que ha sufrido para que sus hijos no se pierdan perdónenos Señor por haber tenido un corazón tan duro por haber sido tan indiferentes tan descuidados por no tomar en cuenta su amor sacrosanto su dedicación su empeño su interés perdónenos por haber sido tan ignorante de su amor Señor hoy venimos ante usted para reconocerle como nuestro Dios nuestro Señor y nuestro dueño no le hacemos ninguna promesa Señor porque que podemos prometer nosotros criaturas débiles y pecadoras pero una cosa si Dios hoy aceptamos lo que usted ha hecho por nosotros aceptamos a Jesús aceptamos su palabra aceptamos que usted sea el Señor y el dueño de nuestra vida hoy le reconocemos como nuestro Dios nuestro Padre nuestro dueño hoy entregamos nuestra vida en sus manos Dios haga en nosotros su voluntad desde ahora y para siempre supla oh Señor nuestras necesidades físicas mentales sociales emocionales espirituales glorifíquese en nosotros para que otros se le conozcan por nuestro testimonio y enséñenos cada día cada mañana a orar en el nombre de Cristo que nuestra vida lo refleje que nuestra vida lo muestre que su luz brille en nosotros Señor allanando aclarando iluminando el camino de otros para que le conozcan y así todos en Cristo alcancemos salvación y vida eterna Cristo dulce dulce eres para nosotros le bendecimos y le alabamos Señor en el nombre de Jesús Amén Señor Amén 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 Amén